El hombre acusado de estafar mediante un engaño amoroso a una mujer de nacionalidad noruega a la que engañó simulando una boda para hipotecar su vivienda ha admitido los hechos en el juicio celebrado este martes ante un tribunal de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Alicante. El procesado que mantuvo una relación con la mujer a la que conoció por internet ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y con la acusación particular ejercida por la perjudicada. El acusado ha reconocido los hechos y se ha declarado culpable y se le ha aplicado un atenuante de dilaciones indebidas, se le ha rebajado la pena y mi clienta también ha renunciado a parte de la responsabilidad civil porque ella lo que quería era que lo condenaran. En virtud de este acuerdo el encausado ha asumido una pena de nueve meses de prisión por el delito de estafa agravada al que se suma la pena de multa de cuatro meses con cuota diaria de seis euros pero asegura haber admitido la estafa de sólo 70.000 euros de los 140.000 euros a los que ascendía la hipoteca.